Estos son los talentos que te pierden en la mar Pero cuando tú solo tienes la fija Te llaman, te llaman, de la Panamá deja de tomar Te llaman, te llaman, de la Panamá deja de tomar Te llaman, te llaman, de la Panamá deja de tomar Te llaman, te llaman, te llaman, de la Panamá deja de tomar